¿Tiene futuro la programación? Absolutamente que tiene futuro la programación. La programación, si te fijas, es algo que se ha convertido en una necesidad desde no hace demasiado tiempo, lo que significa que nuestra forma de vida actual depende de la programación. Por lo tanto, sin la programación no podríamos avanzar. Fíjate que cada día se están lanzando nuevos móviles. Los móviles se programan. Cada día se lanzan nuevas computadoras. Las computadoras se programan. Cada día aparecen nuevas aplicaciones web, nuevos sitios web, que hay que programarlos. Así que es un sector que está en alza, que no para de crecer y que está demostrado que va a ser el futuro durante por lo menos los próximos 20-30 años como mínimo. No me atrevo a decir más porque no lo sé, pero en el momento en el que nos encontramos ahora estoy seguro de que será así. ¿Por qué? Porque imagínate que desaparecen los móviles, que desaparecen las televisiones tal y como las tenemos concebidas hoy en día, que desaparece pues internet y que desaparece todo lo que estamos utilizando cada día. Nosotros ahora mismo no sabríamos vivir sin estas tecnologías. Por lo tanto, el sector de la programación es necesario porque hay que programar robots, hay que programar páginas web, hay que programar aplicaciones de escritorio, hay que programar coches, los coches son inteligentes y cada vez más y eso también está programado. Los coches eléctricos, los coches híbridos, cualquier cosa que tenga su propia inteligencia o que tenga una serie de procesos que al ejecutarlos hacen cosas, todo esto está programado. Bien, por no hablar también de la inteligencia artificial, que es una cosa que cada vez va saliendo más y bueno, a día de hoy por ejemplo es muy sencillo tener un bot en una aplicación, en una página web que autorresponda a los clientes que van viniendo y que automáticamente vaya aprendiendo qué es lo que necesitan los clientes de ese sitio. Así que la inteligencia artificial también está al alza y con esto te quiero decir que desde luego que sí, que estás en el sector correcto y que lo que queda por hacer es aprender a programar, aprender mucho, dedicarle mucho tiempo y vas a tener trabajo durante prácticamente el resto de tu vida. Así que nada, seguimos con el curso.